bueno en este ejemplo es del tubo y anova en minitab lo que vamos a practicar es cómo hacer un ejemplo en minitab introduciendo los datos de manera que sea lo más efectivo posible y lo más fácil para este ejemplo vamos a visitar mi página más punto track punto edu diagonal días punto html y bajamos hasta el área que dice estadística aplicada 2 en el área de estadística aplicada 2 vamos a buscar el enlace que dice tubo y anova oprimos el enlace tubo y anova ahí lo que tenemos prácticamente son dos o tres ejercicios que queremos que para practicar bajamos hasta que encontremos el ejercicio número 12 el ejercicio que vamos a trabajar hoy son números dice que un contratista desea ver la diferencia en tiempo que está tomado en días de dos sus contratistas con respecto a tres diferentes modelos de casas que construyen vamos a un alfa para puntos 0 5 los datos son los siguientes tenemos tres tipos de casas tipo 1 tipo 2 tipo 3 y 2 sus contratistas a y b entonces lo que vamos a practicar es cómo introducir estos datos en minitab lo primero que debemos de observar es que tenemos para el tipo de contratista tipo de casa ahora lo tenemos cinco medidas por lo tanto como tenemos más de una podemos hacer verificar si hay interacción que ser interacción si un tipo de contratista prefiere un tipo de de modelo de casa para construir ahora vamos a abrir militar en este caso 8 militas 17 entonces para mí está 17 podemos lo que hice aquí fue abrir la hoja de cálculo de manera grande para que se va bien y las columnas que vamos a los constructores la contratista con el de contratista mejor tipo de casas y los días y entonces volvemos a los datos para que van como los vamos a introducir tengo el constructor a que tiene hizo cinco casas tipo 1 5 casas tipo 2 y 5 casas tipo 3 y que amanta los datos de manera horizontal vamos a entrar al constructor a todas las casas del tipo 1 contexto a todas las casas del tipo 2 contexto a todas las casas del tipo 3 así que vamos a militar ponemos a como son 15 porque tengo 5 casas tipo 1 5 casas tipo 2 y 5 casas tipo 3 lo que hacemos es que arrastramos recuerden este truco el sombreo pongo la crucecita negra y arrastro hasta el número 5 el primer tipo de casa es el tipo 1 que son 5 volvemos hacemos lo mismo tipo 1 en este caso hay que tener cuidado si arrastran cuenta así que es mejor poner dos veces el 1 y arrastramos si quieren los escriben todos y arrastramos el tipo 2 que son 5 escriben tipo 2 veces y arrastramos hasta el 10 y tipo 3 lo mismo les repito si usted arrastra más que tipo 3 lo que va a hacer es contar y no es lo que queremos queremos 5 de cada uno tenemos 5 tipo 1, 5 tipo 2, 5 tipo 3 o sea que contratista tipo de casa 1 los días son 25, 28, 26, 30 y 31 para el tipo de casa 2 son 30, 32, 35, 29 y 31 tipo de casa 3, 43, 40, 42, 49 y 48 ya tenemos todos los tipos para el contratista ahora lo que hacemos es vamos a hacer lo mismo para el contratista B vamos a escribir el B arrastramos hasta el 30 para no pasar trabajo copiamos los tipos de casa damos copy y lo pegamos ya tenemos todos los tipos de casa entonces usted dice contratista B tipo de casa 1 ¿cuántos días tardó? tardó 15 18 22 21 y 17 para el tipo de casa 2 contratista B tipo de casa 2 tardó 21 27 18 15 y 19 para el tipo de casa 3 tardó 23 25 24 24 17 y 13 observe que podemos leerla claramente como estaban los datos contratista A tipo de casa 1 25 vamos a militar contratista A tipo de casa 1 25 vamos a coger aquí contratista B tipo de casa 2 21 contra dicta B tipo de casa 2 21 entonces ya tenemos los datos de manera correcta ahora lo que nos falta es hacer la prueba para hacer la prueba vamos a hacer data ANOVA general general lineal model entonces vamos a hacer fit general lineal model y en el fit vamos a poner response que son los días que es la variable numérica los días y los factores son contratista y tipo de casa ahora nosotros podemos ahora en el modelo hacer la interacción porque tenemos varias repeticiones y seleccionamos contratista y tipo de casa y hacemos add entonces nos aparece contratista por tipo de casa que eso no es otra cosa que para verificar la interacción damos ok y entonces ya tenemos el modelo damos ok y vemos ahora el análisis de variación y lo que a nosotros nos interesa son los pivarios y esto nos dice a nosotros que se rechaza la hipótesis del contratista porque el pivario es menor de 0.05 es decir hay diferencia en el tipo de contratista en los días también hay diferencia en días en las casas hay unas casas que tardan más que otras y también tenemos interacción es decir hay un tipo de contratista que construye mejor un tipo de casa luego de hacer el modelo ahora nos corresponde ver las comparaciones las diferencias entre los grupos como ya establecimos el modelo volvemos y hacemos start ANOVA llena la línea el model y aquí tenemos comparison entonces en comparison las variables que vamos a seleccionar ¿verdad? son contratista tipo de casa y contratista por tipo de casa que es la interacción ¿ok? una vez la seleccionada usted le marca aquí con fair levels y le damos ok y listo aquí en este caso ¿verdad? por un curso sencillo vamos a ir a la salida y vemos las comparaciones ¿verdad? esto dice que el contratista A es distinto del contratista B o sea que tienes un problema en los contratistas son distintos donde el A se tarda mucho más en el promedio aquí el A se está tardando mucho más en construir las casas ahora aquí vamos a comparar los tipos de casas y los tipos de casas que también nos salieron distintos y en efecto la casa número 3 se tarda mucho más que las casas 1 y 2 que son similares o sea que la casa 3 tiene la letra A y la casa 2 y 3 tiene la letra B quiere decir que la 1 y la 2 son similares y la 3 es distinta y por último vamos a ver la interacción es decir ¿cuáles son los grupos que son distintos? pero fíjate el tipo de el contratista 1 por la casa 3 está en un grupo es decir la contratista A favorece a la casa 3 es decir se tarda mucho más haciendo la casa número 3 el contratista A también está en otro grupo distinto haciendo la 1 y la 2 pero el contratista B hace todas las casas en más o menos un mismo tiempo esa sería la conclusión sobre este 2-Way ANOVA ¿verdad? donde comparamos los tipos de subcontratistas A y B con los modelos de casa 1, 2 y 3 con eso concluimos este este video del 2-Way ANOVA ¿verdad? 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 Gracias.